oye cuando creas a los k-boys cuando empezaron a a transmitir aquí los juegos de la nfl pues lo primero que sacaron fueron los k-boys entonces a la hora que los di yo me encantó ver jugar esas primeras cabanas que di de Rodri Stoback y todos estos viejos Bonfini y bueno para que yo dije entonces fue cuando dije pues vamos a hacer un equipo nosotros que caramba terminando ya para terminar la temporada hablé con los papás le digo oiga le quiero organizar un viaje a los a los niños a Estados Unidos ay de veras si yo me los llevo pero ustedes yo me los llevo ya llegamos a Dallas y nos fuimos al campo éramos como 100 gente entre jugadores y papás pero dice el coach que de aquí no se muevan nos puse en la orilla en una cabecera del campo que de aquí no se mueva que por favor no deje que los niños anden corriendo no se mueve nadie entonces ya que estamos abusados nos vamos a sentar a hincar a parar en este círculo pero el que espero que quiera caminar yo lo gano y lo he hecho fuera del campo abusado no pues nadie se movió entonces el coach estaba viendo allá lejos y los jugadores pasaron corriendo y todo así entonces a las tres horas pero entonces los juntaron los jugadores los jugadores y el coach campers soy boyo si chicos primero que nada los felicito Gracias coach porque veo que tiene un equipo de disciplina y el equipo que es disciplinado así como usted con sus niños van a llegar a ser campeones se lo pronostico usted va a ser campeón ah pues muchas gracias ahora si que se vayan a sacar fotos no pues yo primero con usted y que lo haga algo y ahora me saque la foto con él y ya luego todos allá que ahora fotos y todo le dije oiga coach mire nosotros en México nos llamamos vaqueritos de español que problema habría en que yo le pusiera a mi equipo México Cowboys vaqueritos de México no 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 para nosotros tenía un honor tener un equipo Cowboys en México ah pues muchas gracias entonces llegamos a México ya le cambié la liga Cowboys como a los ocho días me mandó una de las cartas que tienes ahí con mi nombre y luego Head Coach al Little Cowboys México bien amigos hemos tenido la gran oportunidad de estar en la casa de la familia Prado quien papá hizo todo el trabajo inicial para darle el nombre y ahora Arturo junto con algunos amigos de la infancia jugadores de los Cowboys están sembrando lo que viene para lo que vamos a ver el caos hoy que no nos vemos en la casa que no que no de la familia